Y no pongan el dinero en manos de los mismos de siempre, porque ellos no van a cambiar. Yo creo que solamente la gente nueva, si vamos a cambiar las cosas. Santa Lucía del Camino tiene una clínica municipal, un centro de salud, pero somos más de 52 mil habitantes. No da, hay mucha gente que a veces, que tiene esa necesidad, no siente la impotencia porque no puedan ayudar a su familia. Hola, ¿qué tal amigos de TVBus? Estamos en estas entrevistas, en estos espacios que hemos designado para platicar con actores de la vida política y ahora que ya arrancaron las campañas a las presidencias municipales, las últimas que hacían falta, vamos a platicar con algunos de los candidatos que están contendiendo a distintos cargos de elección popular y agradezco a Iván Froilán, candidato del Partido Acción Nacional a presidente municipal de Santa Lucía del Camino que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros. Bienvenidos, bienvenido Iván. Si me lo permite, pues muchas gracias amigo Jorge por esta oportunidad de poder platicar, también dirigir un mensaje aquí a mis vecinos de Santa Lucía del Camino, que es el municipio donde vivo, donde nací y donde voy a querer representar en los próximos tres años. Pues finalmente ya se arrancó la campaña, ya hablar abiertamente de las propuestas. ¿Cómo viste ayer tu arranque de campaña, esta efervescencia que se vive en esas campañas municipales? Primero estamos, estoy muy contento, estoy muy emocionado y muy agradecido con todos los amigos, vecinos ahí de Santa Lucía del Camino. Arrancamos con un evento de apertura de campaña, donde nos acompañaron ahí la familia PAN, pero también nos acompañaron los amigos de aquí, mis vecinos de Santa Lucía del Camino. Y sentimos el respaldo, sentimos esa confianza, estoy convencido de que nuestro proyecto vamos a salir triunfantes el 6 de junio. Y también en la tarde estuvimos caminando cada una de las calles, caminando, tocando puertas, platicando con los vecinos, escuchar a los vecinos se aprende mucho, de verdad. Tuvimos una reunión también más tarde, nochecita, pues estamos ya metidos al 100 y con toda la actitud. ¿Cuáles son los reclamos o qué es lo que te ha dicho la gente en estos recorridos, comparado también con las propuestas que les está llevando? Lo más importante, yo creo que los ciudadanos merecen un gobierno cercano a la gente, un gobierno sensible, humanista, que seamos empáticos, pongámonos en el lugar del ciudadano. Yo creo que es la propuesta que vamos a llevar, ser un gobierno con rostro humano. También hay muchos problemas en Santa Lucía y no prometer cosas también que no se puedan cumplir, que es el reclamo que hay más de los ciudadanos, ¿no? Porque hay muchos candidatos que les prometen cosas que no se puedan cumplir o que no están en sus posibilidades. Por eso Iván Froilán y mi equipo hemos hecho un proyecto y vamos a ir a prometer cosas que sí están a nuestro alcance y que en el gobierno sea una realidad. Pues, ¿cuáles son algunas de tus propuestas que estás dando a conocer a la gente? Sí, yo creo que hay un tema que nos debe interesar mucho a todos, es el tema del cuidado del medio ambiente. Tanto el gobierno federal, estatal y el municipal y ciudadanos debemos hacer conciencia de cómo rescatar nuestro medio ambiente. Le digo a los vecinos cómo llueve muchísimo, se inunda, pero en Santa Lucía del Camino tenemos el problema del agua. Entonces es importante nosotros, una de las propuestas que llevamos, es las otras calles que todavía no están pavimentadas en Santa Lucía, vamos a meter adoquinadas, más calles adoquinadas y menos pavimentación hidráulica, para que nuestra madre tierra también pueda respirar. También otra de las propuestas, vamos a hacer captaciones de agua, por ejemplo en las escuelas. Ahí, digo, yo siempre lo he comentado, un presidente municipal no es el que sepa todo, pero tenemos un gran equipo, gente experta en mi equipo, que conoce el tema y ellos nos están haciendo el proyecto para hacerlo realidad en el gobierno. Por ejemplo, en materia de seguridad, que es uno de los temas que más exige la población, ¿cuáles son las propuestas en ese sentido de Iván Furlan? Es una obligación de nosotros como gobierno municipal, brindarle seguridad a los ciudadanos, por eso necesitamos policías más capacitados, darle también esa confianza a los policías, buscar también gente buena que tenga esa vocación, también no aceptar actos de corrupción, pero eso también tiene que ver mucho desde la cabeza, ¿no? Vamos a ser un presidente municipal, humanista también con las personas que van a estar conmigo acompañándome para servir a los ciudadanos, vamos a apostarle a todo ese tema de la capacitación, también tenemos personas que nos apoyan y que saben del tema, y mi compromiso es eso, vamos a brindar seguridad a los ciudadanos porque es nuestra obligación hacerlo como autoridad. Hoy otro tema, perdón si me lo permito también, es el tema de la salud, el tema de la salud, que hay una crisis de salud y una crisis económica, en mi gobierno municipal le vamos a apostar al tema de salud, vamos a llevar brigadas en las colonias donde podamos dar esa atención. Santa Lucía del Camino tiene una clínica municipal, un centro de salud, pero somos más de 52 mil habitantes, no da, hay mucha gente que a veces, que tiene esa necesidad, siente la impotencia porque no puedan ayudar a su familia, por eso yo voy a apostarle a la salud, porque yo como una persona, vengo también de abajo, yo he visto también mi familia a veces ha sufrido esos temas, entonces qué mejor que cuando tengas un cargo que sea para ayudar al prójimo, ayudar a los demás. También por el tema de la crisis económica, vamos a apostarle al 50% de descuento a la continuidad de operaciones para los pequeños negocios, porque gracias a esas personas también circula la economía en nuestro municipio. Sí, efectivamente, hay muchos quienes dicen, atraer inversión, atraer grandes empresas para que generen empleos a los habitantes de distintos municipios, en este caso es Andalucía del Camino, pero me llamó mucho la atención que en lugar de decir, vamos a traer la inversión, pues vamos a apoyar a los pequeños comerciantes. ¿Cómo estarían? Lo primero que vamos a hacer desde el primer día del gobierno es lo del 50% en la continuidad de operaciones, pero también vamos a apoyar a los comerciantes de cómo darles las herramientas para que pueda crecer su negocio. Ese día platicaba con un amigo que está en mi equipo y me decía, es importante, no solamente son créditos, sino que también a veces darles esa capacitación para que un negocio pueda crecer. Ahí también, por ejemplo, de los jóvenes emprendedores, yo me rodeo de muchos jóvenes, soy un joven de 34 años, pero he platicado con jóvenes de 18, 19, 20 años, que traen unas grandes ideas, son talentosos, y lo que hay que hacer es apoyar ese talento, darles las herramientas para que Santa Lucía tenga el día de mañana jóvenes con ciudadanos comprometidos. También el tema de los jóvenes, ahorita me viene también otro tema del deporte. Vamos a apostarle al deporte, pero no apostar como lo hacen muchos gobiernos, piensan cumplir con el tema del deporte, es hacer eventos deportivos, hacer torneos, dar premios. No, apostarle al deporte es donde nuestros jóvenes tengan un espacio donde practicar, pero también apoyarlos en la formación. En la formación, por ejemplo, lo he dicho, por ejemplo, de, pongo un ejemplo, contratar entrenadores, por ejemplo, de básquet, que puedan ayudarnos a darle esa formación y descubrir el talento. Hay un amigo también que nos acompaña en el equipo, Sergio El Chirino, por ejemplo, un campeón del boxeo, y me decía, ¿no? Muchas veces los gobiernos quieren colgarse cuando ya tienes un nombre, ya tienes un posicionamiento, pero a veces nadie cree en el talento que está abajo, que tal vez tiene muchísimo talento, pero nadie le apuesta. Y lo que vamos a hacer en el gobierno es facilitar el camino, que no les cueste mucho llegar, porque hay familias que a veces no tienen 500 pesos para pagar para que sus hijos vayan a un gimnasio, por ejemplo, los que les gusta el boxeo. Mi gobierno, créeme que vamos a dar las herramientas, vamos a apoyar ese talento, porque es lo menos que debe hacer un gobierno municipal. Ahorita hablabas de un tema, regresamos un poquito al tema del comercio. También, bueno, pues, por ejemplo, Santa Lucía es un municipio que está pegado prácticamente a Oaxaca, sin embargo, pues, la mayoría de los negocios están en Oaxaca de Juárez o en Jojo. ¿Qué hacer para, por ejemplo, independientemente apoyar a los pequeños comerciantes de Santa Lucía, también, por ejemplo, atraer grandes empresas, cadenas comerciales, que también ayuden a toda la economía? Sí, es importante que se invierta en Santa Lucía del Camino. Yo le he dicho, vamos a hacer que se hable bien de Santa Lucía del Camino. Ojalá que en los próximos 30 años, 3 años, perdón, se hable bien de nuestro municipio. Y es importante ahí apoyar a la gente que invierte en nuestro municipio. ¿Cuáles van a ser? Hay que dar incentivos. Si hay una empresa que invierte en Santa Lucía y que le da empleos a nuestra gente, hay que darles esa facilidad. Yo siempre he dicho, lo que le vamos a decir, yo me voy a preocupar para que la gente de mi municipio tenga empleos. Sabemos que el gobierno municipal no genera empleos, pero da esa facilidad. Por ejemplo, si tú eres empresario y te digo, lo único que te pongo es, contrata gente de mi municipio y te voy a dar una facilidad, tal vez, para que inviertas en mi municipio. Sí, tal vez. El tema de los impuestos también es un tema que, a veces, pues, el tema de la condonación, esos temas que se han dado, sobre todo a nivel nacional, en el tema de los impuestos, que también es una forma de captar ingresos por parte de los ayuntamientos, ¿y cómo trabajarías? Sí, primero es importante transparentarlo, porque es algo también que mucha gente a veces no quiere contribuir, porque no ve reflejado lo que contribuye en las acciones del gobierno. Por eso yo voy a ser un gobierno transparente. Soy una persona honesta también, de valores y de principios. Vengo de una familia humilde, donde mis padres me dieron esa educación. Y es mentira eso de que cuando llegas en el gobierno te vuelves corrupto. No, esos los que son corruptos ya lo son. Y lo hemos visto ahorita desde la campaña. Hay muchos que van a jugar con trampa, pero las personas que juegan con trampa, los candidatos que van a jugar así, así van a ser en el gobierno. Yo te invito, ciudadano, a que le apuestes a gente honesta, a gente que juegue limpio, porque así vamos a ser también en el gobierno. Estamos platicando con Iván Froilán, candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino. Estamos escuchando parte de sus propuestas. Pero Iván, ayer se dio un tema que atrasó, de cierta manera, el arranque de las campañas. Fue este tema del atraso en la validación de los registros por parte del Consejo General del IEPCO. ¿Cómo afectó al arranque de campaña, a las actividades que ya tenías programadas para las primeras horas del 4 de mayo? Y también, bueno, pues, si hay la confianza en el árbitro electoral, dado a lo que sucedió. Sí, primero hay que ser muy respetuoso de las reglas del árbitro electoral. Yo siempre he dicho, somos un país de instituciones, es como, ahí hay que ser muy respetuoso. Ayer esperamos que el partido nos diera la indicación de que ya podíamos arrancar. Pero arrancamos con todo. Tenemos, son 30 días que vamos a caminar en las calles. Estamos contentos. Ojalá que cada uno de ustedes, vecinos, aprovecho el espacio. Pedirles que me reciban. Que antes de criticarme, me den la oportunidad de conocerme. Soy una persona también que no he ocupado cargo en el municipio. No he sido de regidor, no he sido de director, pero soy un joven con mucha capacidad, que he conocido mi municipio, y voy a dar todo mi talento, toda mi capacidad para hacer el mejor trabajo en los próximos tres años. Gente, que decías hace un momentito, cuando hablamos de los impuestos, un tema importante, transparentar el manejo de los impuestos que paga la ciudadanía. Pero independientemente de reflejarlos, por ejemplo, también luego en los informes de gobierno que se suelen hacer, pues dicen prácticamente, lo que entró, salió. Y a veces esta situación molesta mucho a la gente. ¿Cómo transparentar esos recursos? Y también, ¿cómo se aplicarían? Porque hay ciertos recursos que son facultad del municipio de administrarlos. Sí, es importante, gracias, agradezco la pregunta, porque es un tema que también es una bandera que llevamos. Por ley ya te obligan a transparentar, pero a pesar de que sea por ley, hay muchos gobiernos municipales que no lo hacen. Donde un ciudadano adquiere la información y no tiene dónde adquirir esa información, ¿no? Entonces ser transparentes es donde cada ciudadano sepa cuánto se recauda, en qué se aplicó cada peso del municipio. Por eso es muy importante el voto, y lo he dicho a los ciudadanos, ustedes tienen en sus manos una herramienta muy importante, en manos de quién van a poner el dinero del pueblo. Porque al final un presidente municipal va a administrar el pueblo y no pongan el dinero en manos de los mismos de siempre, porque ellos no van a cambiar. Yo creo que solamente la gente nueva sí vamos a cambiar las cosas. Una persona joven, 34 años, nos acabas de decir, ya estamos escuchando tus propuestas en materia de deporte, en materia de salud, en materia de economía, en materia de desarrollo económico, pero también el tema de la infraestructura urbana de Santa Lucía del Camino. ¿Cuáles son algunas de tus propuestas? Vamos a rescatar los espacios públicos. Te pongo, por ejemplo, tres ejemplos. Uno es el kiosco de las flores, es un espacio, es el corazón de las flores. Debe ser un espacio para que las familias, sea un espacio digno para que las familias puedan ir a disfrutar. También vamos a dar la seguridad, el alombrado público a esas colonias, para que la gente tenga ese espacio. Es un espacio de los ciudadanos, que lleva años y vemos ahí, no hay techado del kiosco y que no ha cambiado. Y hay recurso para hacerlo. Otro, un compromiso que tengo con mis vecinos, con mi casa. Yo soy vecino de la colonia 25 de enero. Vamos a hacer el techado de la colonia 25 de enero, porque también es un reclamo de muchísimos años. Otro, el rescate de los espacios públicos. Hay que embellecer la cabecera municipal. Es el corazón de nuestro municipio. Y que es importante cuando... Tú no me vas a dejar mentir. Cuando vamos a un municipio, lo primero que vemos es la cabecera. Es importante que el corazón de Santa Lucía tenga que presentarlo. Y es un compromiso que traigo. Y traemos varios, de todas las colonias, tal vez por el tiempo, no me lo permite decir todo, pero por eso vamos a andar casa por casa, llevar nuestro mensaje y nuestro proyecto, para que lo conozcan todos los ciudadanos. ¿Por qué la gente de Santa Lucía debería votar por Iván Froilán y no por los otros candidatos? Como te lo comentaba, yo creo que los ciudadanos van a escuchar a todos los candidatos. Pero Iván Froilán es el único que no ha ocupado un cargo público. Entonces yo creo que podemos hacer la diferencia. Ustedes en su momento le dieron la oportunidad en el 2018 al partido Morena que gobernara nuestro municipio, Morena PT. A ustedes les toca evaluarlos. En el 2016 le dieron la oportunidad al PRI. Quiero pedirles que esta ocasión le den la oportunidad al PAN, que es el partido que voy a llevar, que estoy encabezando. Pero más allá de los partidos, también estoy convencido que las personas hacemos el partido, no el partido hace las personas. Como partido no hemos gobernado Santa Lucía del Camino, pero Iván Froilán tampoco no ha sido servidor público, pero está preparado para hacerlo y ser el mejor presidente municipal de Santa Lucía del Camino. Ahorita en la pandemia, los recorridos se hacen casa por casa, guardando el tema de las medidas sanitarias, no se pueden hacer eventos masivos, va a ser una campaña un poquito diferente a como se ha dado. Pero también las redes sociales están jugando un papel muy importante en esto y desafortunadamente hay quienes ocupan las redes sociales para estar atacando, denostando a ciertos, en este caso de candidatos. ¿Cuál sería tu llamado a la población en general que participa, pues escuchando las propuestas, que a lo mejor están, por así decirle, simpatizan con cierto candidato y en lugar de estarse confrontando, ¿cuál sería tu llamado para que ese proceso electoral se dé en un marco de civilidad? Primero yo quiero hacer un llamado a los vecinos que respaldan mi proyecto, que seamos respetuosos, que pongamos el ejemplo, que aquí somos personas con valores, respetemos al adversario, como yo tengo derecho, también ellos tienen derecho de participar, y así lo he hecho. Yo como cabeza también he sido respetuoso a los demás adversarios, no creo en esa política de la guerra sucia, porque nada más dividimos a la sociedad. Y desde aquí hago un llamado también a los otros compañeros que vamos a competir, que hagamos una verdadera democracia, que ganen las propuestas, que ganen las ideas, que juguemos limpio, porque eso se merece a nuestros vecinos de Santa Lucía del Camino, porque está muy desprestigiado la política, porque muchos de los políticos han hecho también que se haga así, porque es pura pleito, guerra sucia, y yo creo que es momento de cambiar, vivimos un momento difícil, como lo comentabas, de la pandemia, ojalá que eso nos ayude a ser más sensibles, más humanistas, y hacer las cosas diferentes. Por eso decimos que en el PAN sí hay de otra. Uno de los ejercicios que suelen hacerse en las campañas son precisamente los debates. Así es. Si el órgano electoral determina organizar un debate entre los candidatos a Santa Lucía del Camino, ¿participarías? Sí, yo creo que es muy sano, ojalá se dé esa oportunidad donde podamos debatir las ideas, conversar, charlar con todos los candidatos, porque al final, pues se busca el bien de nuestro municipio, se busca el bien de Santa Lucía, que es el lugar donde vivimos. La política cambia la vida de la gente siempre y cuando se haga con esa visión de hacer las cosas. Bueno, pues, antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quieras enviar a la ciudadanía de Santa Lucía? Pues, amigo Jorge, de nuevo, muchísimas gracias de verdad por darme esta oportunidad de poder estar aquí con mis vecinos de Santa Lucía del Camino. Quiero invitarlos a que el 6 de junio vayan y emitan su voto. Ahora vamos a ver dos tipos de candidatos. Los candidatos que le van a apostar y no van a respetar la dignidad de las personas y van a querer comprar la conciencia de la gente. Pero los que van a jugar así, si el día de mañana ganan, van a estar pensando primero en cómo recuperar su dinero antes de trabajar por el bien común de nuestro municipio. Ya vemos el otro candidato que soy yo, que vamos a jugar que sean nuestras ideas y nuestros valores del alma que nos pueda convencer y que nos tenga un voto de corazón el 6 de junio. Muchas gracias. Bueno, pues ese es Iván Froilán, él es el candidato del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino. Le agradecemos que haya aceptado la invitación para charlar con él sobre sus propuestas. Nosotros somos Tebus, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!